Para la raza que le gustan los corridos suena el abandono a fortuna dice Me digo la escuela de un gran hombre Por respeto no digo el nombre Soy sin haberse hecho y derecho Mi trabajo lo hago bien hecho Soy pieza clave en mi familia Que Diosito me la bendiga Nunca presumo lo que tengo Pues soy humilde y diabolengo Mi mano firme para el amigo Mi respeto es para el enemigo Jamás he sido malamente Pero hay mucha gente en corriente Hay que vivir para hacer historia Portarse bien para alcanzar gloria Es bonito el uso de riquezas Sin que se suba la cabeza Era mil veces más bonito Al pobre hacerle un regalito Para toda la raza que anda tomando Venga saludcita de la buena En Cancún y Puerto Vallarta El Mazatán también andata Al lado de mis camaradas Se ponen buenas Se ponen buenas las cristianas Con la fortuna yo norteño Le doy vacaciones al sueño Así es mi vida de tranquila Trato de al máximo vivirla Siempre al pendiente del trabajo Y para el béisbol nunca me raro Pero primero es lo primero Son mis hijos cuanto los quiero Aunque no soy hombre del ancho Me junto con Pepe y con Pancho Hay cerquita de Juliacán Donde seguido me verán En la tumba de mi compadre Que se encuentra con mi Dios Padre